Nuestro territorio peruano tiene una ubicación geográfica muy característica que está influenciada por diversos accidentes geográficos, lo que conlleva a la ocurrencia de fenómenos naturales. Entre ellos tenemos sismos, huaicos e inundaciones. Es por esta razón que el país necesita especialistas que conozcan la metodología de análisis y caracterización de la peligrosidad, análisis de la vulnerabilidad, el control del riesgo para zonificar el riesgo en los ámbitos geográficos expuestos en nuestro país. Cabe resaltar que el convenio que tiene el CENEPRED con la Universidad Continental para realizar el curso de formación de evaluadores de riesgo tiene una gran ventaja para aprender y desarrollar la metodología con el fin de generar el desarrollo sostenible y más seguro en nuestro país. Mi nombre es Neil Palata, docente del curso de formación y evaluación de riesgos de desastres. Te invitamos a llevar el curso debido a que el desarrollo sostenible en nuestro país depende de ti. Acompáñanos en este reto.